Durante la jornada de esta mañana estuvo en Angol el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones Andrés Gómez Lobos quien sostuvo una reunión con los representantes de las diferentes líneas de taxis colectivos que existen en la Comuna de Angol donde se entregó información sobre el programa Renueva tu Colectivo. Estamos dando a conocer un nuevo programa que se llama Renueva tu Taxi Colectivo. Este es un programa financiado con recursos de espejo del Transantiago y un ejemplo más de cómo estos recursos están llegando a las regiones. En esta región se financian servicios para zona aislada, transporte escolar gratuito, también servicios para renovar buses antiguos, chatorización de buses. Y ahora lo estamos expandiendo con un nuevo programa. La Contraloría hace poco más de un mes tomó razón y se publicó el decreto que regula este programa que consiste en que el Estado con estos fondos va a dar un subsidio para que los propietarios de taxis colectivos que tengan más de 4 años de antigüedad puedan renovarlo por uno nuevo. Y esto trae beneficio a todos, a los usuarios, ya que el nuevo vehículo va a ser más cómodo, más moderno y además va a tener mayores prestaciones de seguridad. Los propietarios también se benefician ya que son vehículos de mayor rendimiento de combustible. De hecho, el subsidio es mayor mientras mayor sea el rendimiento del automóvil que entra. Y por lo tanto ellos van a ahorrar en costos de gasto en combustible y también en gasto de mantención. Y finalmente gana la sociedad como un todo ya que son vehículos más limpios, tienen menores emisiones y por lo tanto hay un beneficio ambiental que beneficia a la sociedad como un todo. Así que muy contento de poder estar anunciando este programa. En esta región el primer llamado lo va a estar haciendo el gobierno regional dentro de este año para comenzar este programa que es permanente. O sea, todos los años va a haber un llamado para renovar taxis colectivos. ¿Y el subsidio cuál es más o menos la...? Depende de la tecnología del vehículo, depende del rendimiento del vehículo. El más bajo, o sea, un vehículo a gasolina con un rendimiento entre 10,5 y 10,9 kilómetros por litro, el subsidio es un millón y medio de pesos. Y de ahí sube hasta 3 millones de pesos para vehículos de alto rendimiento de combustible. Incluso hay un subsidio especial para vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Ministro, ¿quiénes pueden acceder a estos beneficios? Todos los propietarios de taxis colectivos que tengan un taxi colectivo bajo su dominio de más de 4 años antiguos. La locomoción colectiva es muy querida e importante en las distintas ciudades de nuestro país. Reconocemos que el taxi colectivo es un servicio social sumamente importante, particularmente en localidades intermedias como Angola, ¿no es cierto?, donde no hay otro tipo de transporte público y por lo tanto es un transporte además personalizado, generalmente hay una relación entre el usuario, el conductor, también muchas veces los taxis colectivos llevan a las personas hasta las casas, en la noche si hay alguna emergencia son ellos los que llevan a las personas a la posta o a la clínica o al hospital. Así que aquí hay un reconocimiento de que este sector es sumamente importante para el traslado, la conectividad y el transporte de las personas en nuestro país y por lo tanto queremos apoyarlo, no solamente con este programa, tenemos varias cosas más, varios programas más que vamos a anunciar en su momento para apoyar a los taxis colectivos, pero es un reconocimiento de que este sector es sumamente importante para la población y como gobierno queremos apoyarlo. Por su parte el alcalde Obdulio Valdebenito agradeció la visita del ministro Andrés Gómez Lobos para realizar el lanzamiento de este programa. Cada vez que llega un ministro hasta nuestra ciudad es motivo de satisfacción y alegría por cuanto generalmente traen buenas noticias como lo que ha ocurrido en esta mañana. Creo que el gremio de los colectiveros y por supuesto la ciudadanía en general recibe con mucho beneplácito esta noticia, ya que va a permitir a los amigos colectiveros cambiar sus vehículos, ¿para qué? Para mejorar la atención que ellos brindan diariamente a los usuarios, trasladándolos en vehículos de mejor calidad, más cómodos, más confortables y por sobre todo más seguros. Por eso es que realmente estamos contentos de esta tremenda noticia informativa que nos ha traído el ministro y porque realmente vamos a ver que cada vez se mejora mucho más y se moderniza el transporte del mundo colectivero de nuestra ciudad. Este reglamento establece que para los dueños de taxis colectivos puedan postular a este subsidio de modernización, deberán contar con tecnologías menos contaminantes, mejoras en seguridad, mejoras en rendimiento y mejoras en calidad, además de cumplir con los requisitos de documentación necesarias.